Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Divertí los recuerdos de niños Cuando estréis la gracia Como recuerdo a mi padre Que por eso me enreía Y enregar a mi madre Ayer despacio primero Con querer que una avanza Como quería su grande recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos A la prensa tan fin del mundo Porque mi padre fue tuya Era moñiga y vende Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Porque mi padre ya está viejo Y la han cubierto de arrucar sus manos Y de niegue su padre Dios Y la han cubierto de arrucar sus manos Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto dame ese abrazo, vamos a ver qué vas a decirme. Te quiero mucho, papá, otras veces te lo digo, yo quiero saber que te quiero y que te querré por siempre, mi padre.